¡Muy buenas a todos! Aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de... Doki Doki Literature Club Y nada compañeros, lo encontremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior, los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo Ya que el capítulo anterior estuvo... muy... emotivo O sea, estuvo muy... chido el capítulo anterior Te hizo... te hace sentir muchas cosas, tanto para bien como para mal No tanto para mal, he de decir, o sea, tranquilos, tranquilos, que no ha pasado nada grave, pero eso Y ya está, dejo de perder más tiempo porque siento que no estoy haciendo nada de un buen resumen del capítulo anterior Así que, eso, los invito a echarle un vistazo y ya está Y nos quedamos en este, si en este A ver qué pasa el día de hoy compañeros No lo esperaba en absoluto Bueno... te estoy tratando como una amiga, ¿sabes? ¡Ugh! Natsuki baja la cabeza y ahoga otro sollozo No estoy seguro de lo que le pasó hoy Pero ser amable es lo mínimo que pueda hacer Los próximos minutos son silenciosos entre nosotros cuando empiezo a reunir los libros dispersos Me aseguro de meterlos en la caja en el orden correcto Después de un rato, Natsuki comienza a ayudar No pasa mucho tiempo antes de que terminemos Y alzó la caja al estante donde Natsuki quería ponerla Entonces, me subo al taburete y rápidamente terminó de mover el resto de sus libros del estante superior ¡Está bien! ¡Eso debería ser todo! Salto del taburete Natsuki desvía su mirada ¡G-gracias! ¡Ja ja ja ja! No es nada Natsuki está sosteniendo el volumen que aparté en sus manos ¡Está bien! ¡Estoy listo! ¡Bueno! Incluso si no lo estuvieras, te haría hacerlo de todos modos Asumes la responsabilidad por lo que dijiste Lo de animarme ¡Si insistes! Nos sentamos en el mismo lugar que la vez anterior y abro el segundo volumen El estado de ánimo de Natsuki mejora rápidamente Riendose y señalando cosas para mí Es sorprendentemente aguda Tomando nota de muchos chistes y elementos de fondo sutiles Al final, estoy bastante impresionado por como todo se une en este manga Supongo que Natsuki tiene buen gusto después de todo Después de un tiempo, Monica capta nuestra atención Como de costumbre, y es hora de compartir poemas de nuevo Supongo que me quedaré este por ahora Sup Incluso suenas más entusiasta esta vez Bueno, estoy empezando a interesarme en esto, ¿sabes? Ejeje, te lo dije Sí, sí Regreso a mi asiento y meto el libro en mi mochila Vale, pero los poemas creo que van a ser repetidos Pero lo dicho, compañeros No puedo saltarlo porque Sí, es historia repetida para nosotros, sí Pero, eh, no Como tuve que desinstalar el juego y volver a instalarlo No es nuevo para el juego, pero decirlo de modo Así que pido disculpas Vamos a enseñarle de primera vez nuestro poema a Natsuki A ver qué nos dice Natsuki lee mi poema Ella me mira, luego de vuelta al poema Por ahora, debe haberlo leído más de una vez ¿Eh? ¿Es así de malo? No, no, no lo es Está bueno, es realmente bueno, ¿de acuerdo? Allí lo dije Uff, esto no se suponía que sucediera en absoluto ¿Por qué no puede ser malo en esto? Se supone que mis poemas te impresionen No al revés ¿Estás tratando de impresionarme? ¡Obviamente! ¿Crees que te dejaría disfrutar de la escritura de Yuri más que la mía? Dame un descanso Bueno En ese caso, ¿cuál es el problema si yo trato de impresionarte? ¡Te lo diré! Tú... La cara de Natsuki se congela Como si acabara de darse cuenta de algo Tú... ¿Estás intentando... Impresionarme? Natsuki explora vigorosamente con sus ojos mi poema una vez más Entonces, el poema se le escapa de las manos y revolotea hacia el piso ¡Tengo que usar el baño! Con la cara roja, Natsuki sale rápidamente de la habitación ¡Ey, Israel! ¿Le hiciste algo a Natsuki? ¿Acabo de verla salir corriendo así? No hiciste nada terrible, ¿verdad? ¡No! Solo le dije que... Mi voz queda atrapada en mi garganta whole shit No hay forma de que le diga a Monica que estoy tratando de impresionar a Natsuki ¿Eh? Monica ve el poema tirado en el piso y lo levanta rápidamente Ella lo lee Su sonrisa no se desvanece de su rostro ¡Ya veo! Escribiste esto para Natsuki, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? No realmente Se le está pegando el otro negro también De hecho, ¿a ella le gustó mucho tu poema el otro día? Me sorprende que ya sepas lo que le gusta ¿Estás seguro de que no estás haciendo trampa, Israel? ¿Hacer trampa? ¿A ir aprovechando el bug del guardado de cargado rápido? ¿Maybe se refiere? ¿Qué quieres decir con eso? No importa, solo estoy bromeando No entendí la broma de Monica en absoluto De todas formas ¿Cómo crees que se siente Natsuki por ti? ¡Oh! No necesitas responder a eso Fue algo en lo que debes pensar ¡Ey! Natsuki aparece y le arrebata el poema a Monica de las manos Ninguno de nosotros había notado su reingreso al salón de clases ¿Leíste esto, Monica? ¡Por supuesto! ¡Me gustó! Realmente deberías dejar de leer cosas que no son para ti, ¿sabes? Tienes una mala costumbre de hacer eso ¿Eh? Pero Israel escribió este poema Y se supone que debemos compartir con todos, ¿verdad? Natsuki se congela Aparentemente olvidó que mi poema es técnicamente para que todos lo lean ¡Está bien! Bueno, creo que Israel terminó de compartir este poema con todos No es como si alguien quisiera leer esto de todos modos De hecho, voy a quedarme con esto ¿Ya empezó, Yuri 2? Si insistes ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Como qué? ¡Ugh! ¡No importa! ¡Ah! ¡Natsuki! ¡Te daré el poema! ¡Pero eso no es muy justo para Sayori! ¡Ella no lo ha leído todavía! ¿Y qué? Bueno, supongo que Israel tiene razón, Natsuki No es justo si no dejas que todos terminen de leerlo Bien Natsuki me devuelve mi poema No es que les vaya a gustar, de todas formas De todos modos, lee mi poema ahora Y no, no dejaré que lo guardes Esta es mi única copia Vale, esto de las arañas es exactamente lo mismo Lo paso lento para los que lo quieran leer Si, si es el mismo, si, 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 si Pensaba que era diferente, pero no, es lo mismo Le gustan las arañas y ya está No está mal, ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer El de ayer fue demasiado corto Estaba calentando Espero que no hayas pensado que era lo mejor que podía ser No, por supuesto que no Vale, está repetido, pero lo dicho Presionó control Pero como es la primera vez que el juego detecta este diálogo No lo salta, aunque para nosotros sea repetido Así que pido disculpas por eso De todos modos, el mensaje es bastante sencillo en este poema Dudo que deba explicarlo A veces puede explicar problemas complicados con analogías mucho más simples Y ayuda a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son Cualquiera estaría de acuerdo en el En que el tema de este poema es sobre un idiota ignorante ¿Conoces gente así? Por supuesto, se trata de como todos piensan que mi... Eso no importa Puede ser sobre cualquier cosa Lo escribí para que sea fácil relacionarse con él Todo sin algún tipo de pasatiempo extraño Un placer culpable Algo que tienes miedo que si las personas lo descubren Se burlarían de ti o pensarían menos de ti Pero eso solo hace que la gente sea estúpida ¿A quién le importa lo que le gusta a alguien? Siempre y cuando no lastimen a nadie y los hace felices Creo que las personas realmente necesitan aprender a respetar a los demás Por gustarles las cosas raras Bueno, definitivamente tienes razón Al menos me puede identificar con eso Leo esto rápido porque ya he repetido Y estoy seguro de que muchas otras personas también pueden Ya sabes, me alegra que puedes apreciar este tipo de escritura Quiero decir, sé que estaba hablando de eso ayer Pero he estado... bueno, he disfrutado compartir mis escritos contigo Así que... Así que considerate afortunado, ¿de acuerdo? Este último croquis es nuevo Bueno, gracias por ser honesta ¿Qué se supone que significa eso? Siempre soy honesta Por dios Solo espera por el de mañana ¿De acuerdo? Está bien, lo haré Vale Si no me dejan enseñarte la monica Porque ya lo leyó Pero qué curioso Vale, vamos a guardar aquí Este guardo mucho lo sé Pido disculpas pero bueno Sayori de segundas A ver si te salgo nuevo o lo mismo Oh, me gusta este Israel Tiene algunos buenos sentimientos en él Ah, estoy contento Sin embargo, tu tono solo mejor con el poema de ayer Jeje, supongo que me atrapaste A veces me conoces demasiado bien por mi propio bien Bueno, no intentes ser amable al respecto Si sigo haciendo mal trabajo prefiero solo escucharlo No, no, me gustó este, lo prometo ¿Sabes que no te mentiría Israel? Nunca Sí, supongo que sí Dizo que el poema de ayer fuera tan grande en comparación con este Entonces Bueno, no soy muy buena averiguando si los poemas son buenos o malos Pero es por eso que simplemente voy por lo que dice mi corazón Si me hace sentir cosas, entonces debe ser un buen poema Vale, estoy repetido, no estoy seguro de que así sea exactamente como funciona Por otra parte, supongo que transmitir sentimientos es una parte muy importante de todo esto Sí, tal vez, honestamente ni siquiera sé qué tipo de escritura te gusta en primer lugar Sí, yo tampoco ¿Por qué al menos no tratas de pensarlo? ¿Quieres escribir algo para mí? Eso es tan dulce Sí, ajá Lo que digo es que siempre estás pensando en otras personas Tienes que pensar en ti misma de vez en cuando Si no lo haces podrías terminar la simada en algún momento Bueno, realmente no sé a qué te refieres, pero trataré de tenerlo en cuenta Bueno, lo que sea Dos modos, veamos Hmm Creo que me gustan los poemas felices Espera, a veces me gustan los poemas tristes también A veces un poco de ambos Hay una palabra para eso, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¡A mi dulce! Sí Me gustan las cosas que son felices y las cosas que son tristes ¿Feliz y triste? No puedo ver que te guste algo triste, Sayori Bueno, me gusta más lo feliz Pero a veces cuando tienes una pequeña nube de lluvia en la cabeza Un poema triste puede ayudarte a darle un abrazo a la nube de lluvia Y hará un bonito arcoíris feliz Sayori, eso es inesperadamente poético ¿Eh? ¿Lo es? Tal vez estoy mejorando al expresar mis sentimientos después de todo ¡Gracias Israel! Debería escribir eso luego Puedes leer mi poema ahora, ¿está bien? Vale, lo estoy relativamente bien pero rápido porque es repetido Pero bueno ¡Omi! Sayori, ¿realmente escribiste esto? ¡Por supuesto que sí! ¿No te dije ayer que iba a escribir algo... A escribir el mejor poema de todos los tiempos? Sí, pero quiero decir, no esperaba algo como esto viniendo de ti ¡Mónica me enseñó mucho! Y he estado realmente en contacto con mis sentimientos recientemente Ya veo eso Es casi espeluznante ¿Espeluznante? Bueno, no exactamente Tal vez porque estoy tan acostumbrado a que seas alegre Bueno, no importa Estoy pensando demasiado en eso El punto es que salió bien Así que deberías estar orgullosa de ello ¡Gracias! Siento que... Siento que debía expresarme de esta manera Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco mejor ¡Escribir es como magia! Te has apasionado mucho con esto, ¿eh? Espero que sigas así ¡Sí! ¡Escribir es lo mejor! Voy a seguir escribiendo hasta que muera No te alborotes Sayori siempre tuvo la costumbre de obsesionarse con algo Antes de dejarlo una semana después Me pregunto si esta es una de esas veces Pero ver la pasión en sus ojos hace casi difícil para mí ser pesimista Vale, y ahora va Yuri, que supongo va a ser lo mismo O a lo mejor no, porque tiene odio con Natsuki Así que a lo mejor este sí es diferente Ah... ¿Todavía estás enojado conmigo? ¿Eh? ¿Por faltarle el respeto a Natsuki ayer? Porque leyendo este poema Ahora sé por qué te enojaste conmigo Porque tú... ¡Prefieres su escritura sobre la mía! ¡Eso no es verdad! Tiene sentido que cuando la... ¿Cómo? Tiene sentido que cuando la falté al respeto Yo también te falté al respeto ¿No es así? ¡Oh no! Yuri... Quizás estés exagerando esto un poco ¿Cómo podría ser tan estúpida? Siempre dejo que esto suceda Cada vez que pienso antes de hablar me sale raro e incómodo Pero si hablo sin pensar Las cosas que quiero mantener adentro salen y hacen que la gente me odie Entonces... Por favor, no te fuerzas a estar cerca de mí Sé que esto es lo que quiere Monika Pero no es justo para ti cuando puedes disfrutar de tu tiempo con Natsuki y Sayori Yuri... Por favor... Me facilita las cosas si no expresas ninguna preocupación Además... Tengo mis libros conmigo Eso es... Todo lo que necesito ¡Uy! La voy a hacer Yuri sonríe tristemente y apoya su cabeza en su escritorio Estoy frustrado No la odio Pero es como si no fuera capaz de escucharme sobre sus propios pensamientos Suspiro Todo lo que puedo hacer es aceptar que así es ella Si ella quiere que la dejen en paz Entonces no tengo más remedio que cumplir con ese pedido ¡Cachos amos! Me esperaba que iba a ser diferente pero no así Yuri ve su waifu y ver como... Pues está sufriendo ¡No! Vean todo el mundo Todos hemos terminado de leer los poemas de los demás, ¿verdad? Tengo algo extra planificado hoy Así que si todos pudieron venir a sentarse al frente de la sala ¿Es sobre el festival? Bueno, algo así ¿Realmente tenemos que hacer algo para el festival? No es como si pudiéramos armar algo bueno en solo unos pocos días Terminaremos apregunzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros Es una preocupación mía también Realmente no me va bien con los preparativos de último minuto No te preocupes tanto Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitamos mucho más que algunas decoraciones Sayuri ha estado trabajando carteles Y he diseñado algunos folletes que podemos distribuir durante el evento Está bien, eso es genial y todo Pero eso no nos dice lo que vamos a hacer realmente para el evento ¡Ah, lo siento! Creí que ya lo habías escuchado ¡Vamos a recitar! ¿Recitar? Rrr... Un... ¡Mónica! Sí, vamos a recitar el poesía Cada uno de nosotros eligiera un poema para recitar durante el evento Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más suba y recite el poema también Sayuri lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes del tiempo Ejejeje Sayuri, que ha estado pintando un póster, nos lo muestra para que lo veamos ¿Estás bromeando, Mónica? No No empezaste a poner esos carteles, ¿o sí? Eh, bueno, lo hice ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno, no, no es una mala idea Pero no me inscribí para esto, ¿sabes? No hay forma de que vaya a actuar frente a un grupo de personas así Yo... Estoy de acuerdo con Natsuki Nunca podría... En mi vida... Hacer algo así Imaginando... Yuri se acude a la cabeza con miedo Chicas... No, Sayuri Entiendo lo que dicen Recuerda que Natsuki y Yuri nunca compartieron sus poemas con nadie hasta hace apenas un par de días Es mucho pedirles que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente Creo que pasé por alto eso Entonces, lo siento ¡Pero! Todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros Somos los únicos responsables del destino de este club Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño Entonces, inspirará a otros a hacer lo mismo Cuantas más personas reciten, mejor podremos mostrarle a todos de qué se trata la literatura ¡Sí! Se trata de expresar tus sentimientos Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Y divertirse ¡Así es! Y esas son las razones por las que todos estamos en este club hoy ¿No quieren compartir eso con los demás? ¿Para inspirarlos a encontrar los mismos sentimientos que las trajeron aquí en primer lugar? Sé que lo hacen Sé que todos lo hacemos Y si todo lo que se necesita es pararse frente a la habitación durante dos minutos y recitar un poema Entonces, sé que pueden hacerlo Natsuki y Yuri permanecen en silencio Soy Yuri parece preocupada Supongo que eso no me deja otra opción Estoy de acuerdo No creo que sea demasiado pedir Creo que Sayuri y Monika han estado intentando realmente conseguir nuevos miembros Lo menos que podemos hacer es ayudarlas un poco Bueno, tal vez, pero... Parece que a Natsuki no le quedan argumentos ¡Bien, bien! Supongo que tendré que soportarlo ¡Muy bien! ¡Uf! Gracias, Natsuki ¿Y tú, Yuri? Yuri mira con abatimiento las caras expectantes de todos Supongo que realmente no tengo otra opción ¡Así se habla! Eres la mejor, Yuri Este club va a ser mi muerte ¡Literal! ¡Oh, Dios! Estarás bien, Yuri Pero de todos modos Vamos a pasar al evento principal Quiero que cada uno de ustedes elija un poema suyo Vamos a practicar recitalos uno frente al otro ¡De ninguna manera! ¡Monika! ¡Estás demasiado repentino! Bueno, si no puedes recitar tu poema frente al club ¿Cómo esperas hacerlo frente a extraños? ¡Oh, no! No te preocupes Comenzaré para ayudar Ajá Comenzaré para ayudar a que todos se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? Ajá ¡Claro! Ahora, veamos Mónica ojea a su cuaderno buscando el poema específico que tiene en mente Luego se para detrás del podio El título de ese poema es La forma en que vuelan Mónica comienza a recitar su poema Su voz clara y segura llena la habitación Más que eso, su infección es pristina Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada línea que recita Haciendo que las palabras cobren vida ¿Esto es algo que ella hizo antes o simplemente es natural? Mira a mi alrededor Todos tienen sus ojos puestos en Mónica Sayori se ve sorprendida Yuri tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo Finalmente, Mónica termina la recitación Los cuatro aplaudimos Mónica toma aliento y sonríe ¡Eso! ¡Eso fue tan bueno, Mónica! ¡Jeje! ¡Muchas gracias! Solo esperaba dar un buen ejemplo ¿Estás lista para seguir Sayori? ¡Yo! ¡Yo iré después! ¡Wow! ¡Yuri se encendió de repente! Yuri agarra una hoja de papel entre sus manos y se levanta Manteniendo la cabeza agachada Caminar rápidamente hacia el podio Este poema se llama Yuri mira ansiosamente a cada uno de nosotros ¡Puedes hacerlo, Yuri! Se llama Remanente de un ojo carmesí La voz de Yuri tiembla cuando comienza a leer el poema Hace apenas un momento prácticamente se negó a hacer esto ¿Por qué está de repente poniendo tanto esfuerzo? Cuando Yuri pasa las primeras líneas su voz cambia Es casi como lo que sucede cuando Yuri se absorbe en sus libros Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer feroz y segura de sí misma El poema está lleno de giros y vueltas en su estructura que ella enuncia con un tiempo perfecto ¡Ese debe ser un raro vistazo al fuego giratorio que Yuri esconde dentro de su cabeza! De repente ella ha terminado Todos están aturdidos Yuri vuelve a la realidad y mira a su alrededor como si ella misma se desconcertara ¡Yo! Depende de mí salvar esta situación Soy el primero en comenzar a aplaudir Todas se unen a mí después y le damos a Yuri el reconocimiento que merece No es que no quisiéramos aplaudirle Pero nos atrapó tan desprevenidos que debimos haberlo olvidado Mientras aplaudimos Yuri sostiene el poema contra su pecho y se apresura a regresar a su asiento Yuri, eso fue realmente bueno Gracias por compartirlo Parece que Yuri está fuera de combate ¡Vale! Supongo que soy la siguiente Soy Yuri se levanta de la silla y camina alegremente hacia el podio Este se llama... ¡Mi Prado! ¡Ah! ¡Ajajaja! Lo siento, me reí tontamente Ejeje Sayuri Es mucho más difícil de lo que pensaba ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? ¡Ah! Trata de no pensar en ello como si estuvieras recitando a otras personas Imagina que te lo estás recitando Como frente a un espejo o en tu propia cabeza Es tu poema, así saldrá de la mejor manera Ya veo, ya veo Está bien, entonces Sayuri comienza De alguna manera parece que su voz suave fue hecha como una pareja perfecta a su poema El poema no es tan alegre como Sayuri Es sereno y agridulce Si tuviera que leer esto en papel probablemente no lo analizaría demasiado Pero escuchar la voz de Sayuri casi le da un significado completamente nuevo Quizás esto es lo que Sayuri quiso decir cuando dijo que le gustan mis poemas Es como si llegara más profundamente a alguien que creía conocer desde el principio Sayuri termina y aplaudimos ¡Lo hice! ¡Buen trabajo Sayuri! Ejeje, incluso a Israel le gustó Supongo que es buena señal ¿Qué significa eso? ¡Sale muy bien Sayuri! La atmósfera del poema te queda muy bien Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien con ese tipo de entrega ¿Eh? Realmente no entiendo En otras palabras, he visto poemas tuyos donde ese tipo de entrega suave no funcionaría tan bien Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos Dependiendo de lo que estés leyendo ¡Oh! Ya sé lo que quieres decir Eso es... Bueno, he estado practicando ese tipo de cosas Es embarazoso hacerlo frente a todos Ejeje, entonces la próxima vez te haré elegir un poema que te desafía un poco más No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? ¡Vale! Ahora, ¿quién sigue? ¿Natsuki? ¡Ja! No me hagan ir antes de Israel No es como si pudiera compararme con ustedes, de todos modos Podría dejar que Israel baje un poco los estándares de todos antes de tener que hacerlo ¡Natsuki! Está bien, está bien Me gustaría terminar con esto Pero no es como si tuviera mucha selección de qué leer Tendré que ir con lo que escribí hoy Me levanto y paso frente al podio Todos tienen sus ojos puestos en mí y me hacen sentir terriblemente incómodo Recito mi poema Pero no soy exactamente seguro de mi propia escritura y es difícil ponerle energía A pesar de eso, una vez que termino, recibo aplausos Lo siento, no soy tan bueno como todas las demás No te preocupes tanto por eso Creo que se trata menos de tus habilidades y más de tu falta de confianza en tu escritura Eso es algo que mejorará con el tiempo Sí, tal vez Muy bien, entonces, eso simplemente te deja a ti, Natsuki Sí, sí, ya voy Natsuki sale a regañadientes de su asiento y se dirige al podio El poema se llama... se llama... ¿Por qué todos me miran? ¿Por qué estás presentando? De todos modos, el poema se llama Salto Natsuki respira Una vez que comienza a recitar el poema, su actitud agra desaparece un poco Mientras ella todavía está un poco desinteresada, su poema tiene un ritmo y una rima Si lo leí bien, no sé Creo que sí Un ritmo y una rima, sí Es el estilo de marca registrada de Natsuki Y funciona sorprendentemente bien cuando se lee en voz alta Las palabras se sienten como si rebotaran hacia arriba y hacia abajo Como dando vida al poema Natsuki termina y todos aplauden Vale, ya está, compañero Yo voy a dejar por aquí el capítulo de hoy Fue un capítulo repetido, pero siento que avance bastante Siento que leí súper rápido Sin trabarme, de algún modo, sorprendentemente tanto Lo cual está chido Ella resopla a su asiento Y ya está Espero se hayan entretenido Aunque fue un capítulo repetido No sé si habrán llegado hasta esta parte del video A lo mejor lo cortaron a la mitad cuando vieron que era repetido, no lo sé Pero en cualquier caso Los que vieron hasta aquí Muchas gracias por su paciencia Y por perder igual 20 minutos de su vida conmigo Junto a mí Y nada, ahora sí que sí Me despido Nos vemos mañana en el siguiente capítulo En el cual espero haya diálogo nuevo Y nada Ahora sí que sí Chao Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's true Eeeh